Este es un cuento para contar en cuatro actos y con tres personajes. Acto primero, Víctor Hartmann, el arquitecto y pintor. Víctor Hartmann fue el sobrino consentido de un arquitecto muy famoso en San Petersburgo. Estudió artes plásticas, trabajó ilustrando libros, pero como ninguna de esas dos cosas le dio para vivir, terminó volviéndose arquitecto de oficio como su tío. Por ahí sí le funcionó y su marca siempre fue el uso de motivos rusos en sus diseños. En 1864 se ganó una beca y con la plata se fue de viaje por Europa. Estuvo cuatro años recorriendo diferentes países y haciendo dibujos en acuarelas de todo lo que veía. Las catacumbas de París, un mercado de domingo, una cabaña. Cuando volvió a Rusia siguió pintando y al final de su vida tenía más de 400 cuadros. Acto número dos, Alejandro II, zar de Rusia. En 1856 Alejandro II fue coronado zar de Rusia. Recibió el título después de la guerra de Crimea y tuvo unas ideas relativamente progresistas teniendo en cuenta que venía de una monarquía tan absolutista como el gran ducado de Moscú. Por ejemplo, le dio libertad a los siervos. Con ese deservidumbre, acuérdense que en esa época Rusia era feudal. Y les entregó la propiedad de sus parcelas, es decir, ya no estaban amarrados 100% a su señor feudal. Sin embargo, cuando la gente comenzó a pedir un gobierno y una constitución para que el zar no fuera casi un dios todopoderoso, Alejandro II se puso bravo y dijo, pues no. El pueblo quedó muy inconforme y comenzó a rebelarse, cada vez con más y más fuerza. El 4 de abril de 1866 intentaron asesinarlo por primera vez. El zar volvió de pasear con su amante y como todo un galán, caballero y de buenas costumbres, se bajó a despedirse de ella. Cuando se fue a subir al carruaje otra vez, le dispararon. Esa vez se salvó porque se atravesó un guardia, pero ese fue el primero de varios intentos que al final salieron bien. Acto número 3. Modest Mussorgsky, el compositor. Modest Mussorgsky fue un compositor que nació en Karevo, una aldea rusa. Era hijo de un terrateniente, señor feudal, y de una pianista profesional, así que desde que era chiquito tuvo la plata y la oportunidad de estudiar piano. Entró al conservatorio de San Petersburgo y todo iba muy bien hasta que el zar de Rusia abolió la servidumbre. Entonces su mamá, que ya se había quedado viuda, se quedó sin sirvientes y sin tierras. Mussorgsky tuvo que hacerse cargo de ella y ambos fueron perdiendo su estatus de nobleza rural y se convirtieron en pueblo raso. Eso le cambió el chip a Mussorgsky y lo obligó a ver el mundo de otra forma. Se unió a un grupo de nacionalistas que se llamaba Kuchka, conocido también como el Grupo de los Cinco. Comenzó a oponerse a los conservadores con ideas mucho más progresistas. Acto número 4. El encuentro. Después del atentado fallido a Alejandro II, los zaristas convocaron un concurso para diseñar una puerta enorme en la entrada de Kiev que proclamara los valores tradicionales de la monarquía. Hartmann, el arquitecto, diseñó una en el estilo ruso antiguo con cúpula en forma de casco. No ganó, pero ese dibujo quedó entre sus 400 acuareles. Años más tarde y gracias a un amigo en común, que era crítico de arte y se llamaba Vladimir Stasov, Hartmann y Mussorgsky se conocieron y fue amor filial a primera vista. Amigos para siempre, cómplices, compañeros de ideales, todo perfecto. Cuando Hartmann se murió de una aneurisma, la Academia de Artes de San Petersburgo le hizo un homenaje y expuso todas sus acuareles. Mussorgsky, que casi se muere detrás de la tristeza, estuvo en esa exposición y para honrar la memoria de su amigo eligió 12 de esos cuadros y los usó como inspiración para componer una de sus obras más famosas, que es Cuadros de una Exposición. Cada cuadro es un número y este, que es el último, es la gran puerta de Kiev. Yo soy Laura Galindo M. Y esto es Un Cuento para Contar de Señal Clásica y RTBC Noticias. Un Cuento para Contar de Señal Clásica y RTBC Noticias.